Es uno de los artistas más importantes e influyentes del rock nacional. Hace más de 33 años que su figura pasó a ser parte del mito. Es por eso que en el video de hoy les traigo la vida de Luca Proda. Luca George Prodan nació en Roma, Italia el 17 de mayo de 1953 en el seno de una familia muy acaudalada. Es hijo de Mario Prodan y de Cecilia Pollock. Tiene dos hermanas mayores, Micaela y Claudia y un hermano menor, Andrea. Quien es conocido entre otras cosas por ser la voz de esta publicidad. Los estudios los realizó en Escocia como un pupilo del colegio Cordenstown. Institución a la que asistía la realeza inglesa incluyendo al príncipe Felipe y al príncipe Carlos. En el último año se escapó y volvió a Italia, pero su estadía no fue una grata experiencia, ya que estuvo seis meses detenido por venta de hachis. Cuando recuperó la libertad se instaló en Londres, donde comenzó a consumir heroína. En 1978 su hermana Claudia y su marido fueron encontrados muertos en el auto por una sobredosis de heroína provocada a propósito, ya que se encontraron cuatro cartas junto a los cuerpos. La textilizada de esa muerte se mezcló con la culpa de haber sido Luca el responsable de incitar a Claudia a probar la droga. Meses después, Luca se internó también por sobredosis, pero logró salvarlo. En 1980, por consejo de un amigo y yendo de la heroína, se instala en la Sierra Córdoba, provincia de Argentina, país que estaba en plena dictadura militar. Ahí cambia la droga por la ginebra, que como consecuencia le genera una cirrosis. Fue el cantante de la banda Sumo, que estuvo compuesta en su primer momento por Luca como cantante, Diego Socol en bajo, Germán Dafuncho en guitarra y Stephanie Nostal en batería. Pero luego de varias mutaciones, terminó finalmente con Luca como cantante, Diego Arnedo como bajista, Ricardo Mollo y Germán Dafuncho en guitarra, Roberto Petinato en saxo y Alberto Troglio en batería. Sacaron un total de cuatro discos y un demo, entre los más recordados están Divididos por la Felicidad o After Chabón. También sacaron un video con un recital de ellos filmado en obras. La banda llegaría a su final cuando Luca Prudan muere, pero de ahí salieron dos grandes bandas históricas para el rock nacional, como Divididos, formada por Mollo y Arnedo, y Las Pelotas, formada por Dafuncho, Troglio y el ya fallecido Socol. Antes de continuar, les voy a pedir que me escriban en los comentarios cuál es su tema preferido de Sumo. El mío es Mañana en el Abasto. No sé, me encanta la melodía de esa canción. Si bien siempre fue muy reservado con el tema y nunca expuso ninguna relación, su público conoció algunas parejas de Luca, como fueron Silvia Ceriani y Mónica Strump, pero también se lo vinculó con la cineasta Jorgelina Puchitesta y con la músico Sonia de Fátima Moreno. El martes 22 de diciembre de 1987, a los 34 años, Luca fue encontrado muerto en su habitación, en una pensión en Alcina 451 en el barrio de San Telmo, víctima de un paro cardíaco debido a una grave hemorragia interna causada por la cirrosis. Sus restos fueron negados por varios cementerios por ser indocumentado, pero finalmente fueron enterrados en el cementerio de Avellaneda. Primero, estuvo en un sector público, pero debido a los disturbios que hacían los fans, su hermano decidió traer una piedra de Córdoba y trasladar sus restos en una especie de plaza dentro del mismo cementerio. En la actualidad, la pensión donde vivió y murió Luca se puede visitar porque funciona como un bar. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales. Recuerden que ahora también tenemos podcast. No olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.